Mientras que autoridades del Instituto Campechano van a sostener una reunión este jueves para planear el esquema de regreso a clases, la Universidad Autónoma de Campeche iniciará el nuevo ciclo escolar con clases virtuales y el modelo híbrido aplicable para las áreas de salud, ingeniería y ciencias. En el COVACAM anticiparon el mantenimiento en los planteles, pero en el CBT-9 confirmaron que sí habrá regreso a clases de manera presencial, pero va a depender de los padres de familia si envían o no a sus hijos a la escuela. Nosotros estamos dispuestos a regresar, pero todo depende de los papás. Ya que los papás nos digan si desean asistir a sus hijos a la escuela. Esto es papás y alumnos, ¿no? Nuestra escuela está súper preparada para ello, ¿no? Les hemos enviado dos notificaciones a los papás. En su momento, lógicamente, tendríamos que reunirnos con ellos en forma virtual, pero muchos papás nos han solicitado y los propios alumnos hacer las prácticas en nuestros talleres y laboratorios. Y de los 13 planteles que conforman el Instituto de Capacitación para el Trabajo, solo el que se encuentra en Ixpujil retornará a clases presenciales, mientras que los demás continuarán con clases en línea. El director del ICAT-CAM detalló que en cada uno de los talleres solamente se va a permitir el 50% del total de estudiantes, es decir, solamente 8 podrán permanecer en cada una de las aulas. ¡Gracias!